Gustavo Petro llegó al poder el 7 de agosto de 2022 con el respaldo de una coalición de partidos de izquierda unidos en el llamado Pacto Histórico y con una agenda social de cambios profundos que pronto chocó contra la oposición en el Congreso. El gobierno reconoce las dificultades, ha debido enfrentar una serie de manifestaciones callejeras, algunas masivas, la más reciente a mediados de junio en la que los participantes exigían su renuncia. Internamente Gustavo Petro busca la que llama una paz total. Ha entrado en vigencia un alto al fuego con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional pero busca incorporar a los diálogos a todos los grupos armados irregulares que quedan en Colombia. En política internacional una de las primeras gestiones fue el restablecimiento de relaciones con Venezuela después de haber estado suspendidas durante casi 7 años. En el camino se dio el nombramiento de embajadores y Armando Benedetti fue designado por Gustavo Petro como embajador en Caracas. Pero este año el mismo Benedetti, tras una disputa con Petro, amenazó con revelar el origen de 5 millones de dólares que él había conseguido para la campaña electoral. Pero pronto se acogió al silencio, evitó un interrogatorio en la fiscalía y salió del país. Y a punto seguido, Daisuris Vázquez, ex esposa de Nicolás Petro, hijo del presidente, revelaba otro caso de financiamiento ilegal con fondos entregados por un ex narcotraficante sentenciado en los Estados Unidos. Vázquez y Nicolás Petro están procesados por enriquecimiento ilícito y aunque ambos han dicho que Gustavo Petro desconocía el origen de ese dinero, el Congreso colombiano tiene abierta una investigación en la Cámara de Representantes. La oposición cree que un juicio político contra el presidente es posible. Petro, en cambio, dice que su futuro depende del pueblo y que será presidente hasta 2026. Tiene pendiente lograr la aprobación de polémicas reformas de justicia, laboral, seguridad social y salud y superar la prueba del próximo 29 de octubre durante las elecciones de alcaldes y gobernadores que expertos consideran que será una medición de fuerzas entre Gustavo Petro y la oposición.